¿Cómo están queridos amigos? Los saluda su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes. En esta oportunidad vamos a abordar un tema de coach emocional que también tiene que ver con la vida profesional y con la vida laboral. Vamos a hablar de autenticidad, vamos a hablar de forma de comunicarse y vamos a hablar de talentos, todo combinado. Muchísimas personas tienen problemas para empezar a ejercer algo que han estudiado o un tipo de conocimiento que tienen por tres factores fundamentales. Para empezar, porque les da vergüenza y por eso no se atreven. ¿Pero qué les da vergüenza? Piensan que no se ven bien, piensan que no tienen el suficiente conocimiento y también piensan que todos los demás son mejores que él o que ella. Esto le ocurre mucho más a las personas que han tenido o tienen aún problemas con el autoestima porque puedes haber vivido un bullying en el colegio o porque puedes haber sido una dama o un caballero introvertido o quizás no te diste cuenta que padeces una fobia social. La fobia social es un tipo de trastorno que hay dos tipos. Está el fóbico que no quiere que nadie lo mire porque piensa que lo va a juzgar, que lo va a criticar, que se va a burlar de él o de ella. Y está el que tiene una fobia específica y de repente tiene mucho temor o mucha vergüenza a la figura de autoridad. De repente si un profesor levanta la voz, de repente si un gerente le habla, se siente disminuido. Hay una serie de factores biológicos, culturales que intervienen al respecto y requieren tratamiento. Pero en esta oportunidad voy a guiarlos desde lo que se puede. Si en la medida que voy explicando esto tú te das cuenta que la situación en tu caso es mucho más seria, pues definitivamente tienes que decidir tomar ayuda profesional además de mejorar tu alimentación. La autenticidad es la capacidad del ser humano de ser quien es, sin tener que imitar a nadie, teniendo un estilo propio. En esta generación, en estas generaciones es algo complicado, algo complicado de lograr porque por ruido, por ruido, algunas personas imitan tonos, formas y maneras de hablar y esto hace que no sean auténticos. Una cosa es que de repente tú estés en una reunión conversando con alguien y quizá por ahí se te salió alguna jerga de moda. Y otra cosa es que durante el día a día no se sepa exactamente si tienes un dejo, un tono de voz de un país o de otro país. Me ha pasado que cuando he atendido personas y también cuando hago selección de personal, una de las cosas que noto en los profesionales es que no hay autenticidad porque todo el tiempo pareciera que están actuando. Entonces no pueden tener este lenguaje fluido de sujeto, verbo, predicado. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que todo el tiempo se están autoanalizando, no se están concentrando en lo que van a decir, se están concentrando en cómo los van a ver. Y si tú te concentras en cómo te ven y no en tu servicio, eso es ego. Y eso anula que tú seas una persona auténtica. Me preguntaba hace poco una persona si cuando yo grababa los videos para ustedes, los repetía o me demoraba mucho. Yo les decía que no, que me sentaba, hablaba y terminaba y se acababa. No suelo grabar dos, tres veces. Y la razón es la siguiente. No solamente porque soy comunicadora, sino porque considero que dentro de mi personalidad hay mucha autenticidad. ¿En qué sentido? Yo estoy aquí para servir. Yo estoy aquí para guiarlos. Entonces, si otras personas eligen a otros profesionales para ver, es maravilloso porque hay una diversidad en los medios de comunicación y tú puedes elegir exactamente lo que quieres mirar. Volvemos al punto. Entonces, el primer consejo para ser auténtico es tratar de ser tú mismo. El ser tú mismo va a tener que ver mucho con todo lo que tú vas adquiriendo de conocimiento. Una persona se va a comunicar mucho mejor cuando tiene mayor nivel de lectura. La riqueza vocabular, que es la forma de hablar, va a mejorar cuando tú leas, cuando tú te empapes de información, pero sobre todo cuando tú dominas cierto tipo de conocimiento. Si tú no dominas cierto tipo de conocimiento y no profundizas en él, no vas a poder explicar, no vas a poder fundamentar. Por eso es que en las entrevistas laborales la gente puede sonar sosa. Evita, en la medida de las posibilidades, utilizar estas moletillas tan terribles, en verdad, a lo que esto es demasiado bueno. Y no me estoy burlando, te estoy diciendo que no se ven bien profesionalmente. No hacen que se te vea alguien auténtico. Otra segunda recomendación que te voy a dar es que no imites a otras personas. Tú eres tú y evita los tonos cantados. No voy a decir quiénes, pero si tú entras a los canales de YouTube, vas a ver muchísimos líderes de opinión o muchísimas personas que hablen de coach o lo que tú quieras y los vas a ver con unos tonos cantados. Por ejemplo, dicen, atrévete a ser el líder porque tú en este momento cambia tu visión y pareciera que nos están vendiendo, no sé, pienso yo que nos están vendiendo una plancha o nos están vendiendo cualquier cosa. En este caso son ideas. Pero nunca va a ser la mejor manera porque se nota que eso es actuado. Se nota que son pastillas. Pastillas quiere decir trozos de frases en tono, tono es para lenguaje, que tú imitas y dejas de ser tú. Lo único que tienes que tratar es de expresarte de manera adecuada y saber decir lo que vas a comunicar. No importa si no tienes un canal de YouTube, estoy refiriéndome en el campo empresarial. Si, por ejemplo, tu jefe te pregunta a ti y te dice, oye, ¿cómo vamos a mejorar este aspecto de marketing en tal zona con estos productos que estamos vendiendo? Lo normal sería que tú le digas, mire jefe, en esta zona vive gente de tal edad a tal edad, sus necesidades son tales, tienen mayor simpatía con este tipo de productos, sin embargo, considero que las ventas mejorarían si nosotros llenamos tal necesidad. Les falta esto, les faltará esto y les falta lo otro. Esa sería la forma correcta de explicar. Pero, ¿qué hace mucha gente cuando está hablando con su jefe? Bueno, en verdad, yo pienso que en el campo de este proceso y esta situación tan complicada de la pandemia, bueno, esa gente no sabe lo que quiere. Dios mío, ¿se han dado cuenta cuántas palabras hay adelante que no dijo nada? Se llama circunloquio. El circunloquio es floro, floro. Y obviamente, ese floro o circunloquio va a aumentar en la medida que tú no tengas claridad en lo que quieres decir y que tú no sepas lo que vas a expresar y que tampoco tengas conocimiento en lo que has investigado. Y una persona puede tener mil cartones. De nada sirve que tenga mil cartones si tiene que comunicarse con sus superiores, si tiene que aprender a ser ágil, veloz y a decir las cosas claras. Entonces, puedes llevar cursos de dicción, puedes llevar cursos de oratoria. Otro tercer aspecto importante, trata en la medida de las posibilidades de mejorar tu lenguaje no verbal. Qué terrible es que en el lenguaje no verbal cuando estás hablando con tu jefe, tienes mi libro Miénteme si Puedes para poder guiarte, haces tantas muecas de repente con la boca y algunas muecas son que no te sacas el chicle que se ve muy feo, que estás conversando por Zoom o por alguna vía online con tu jefe y se escucha hasta que estás mascando el chicle. Pero además de eso, que de repente le sueltes a tu jefe o a tu jefa una jerga y una muletilla terrible, hay una muletilla que se aprecia mucho en los programas de entretenimiento, va un cantante o un chico que va a cantar y le dicen bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, comienza a presentarse y dice bueno, y nada, y nada, y nada, y espero que, y nada, qué horrible suena eso, qué horrible. Entonces, comienza a escucharte, comienza a escucharte para darte cuenta que ser auténtico es vital para ser un gran profesional y si tú estás más pendiente de cómo te ven, de lo que tú quieres comunicar, vas a tener problemas. En tercer lugar, tienes que tener mucho cuidado con el arreglo personal. La moda no incomoda, por supuesto que la moda incomoda. Digan lo que digan, claro que incomoda. Estarás online y estarás, tienes tú que peinarte, que arreglarte, no puede ser que te vayas a una reunión online y que se te vea pues como si hubiese pasado por un huracán por ti o que se te vea hasta que estás en pijama. Entonces, eso realmente es una falta de respeto pero también dice mucho de que no te quieres. Dice mucho de que tienes apatía, de que quizá tienes depresión. Otro aspecto importante, cuando leas un libro no es importante que te lo memorices. Un libro va a calar dentro de ti cuando tú hayas captado lo importante de la información. Obviamente, si es un libro técnico, vas a tener cierto tipo de conocimiento. Les voy a poner un ejemplo, cuando yo hago los videos astrales, hay gente que de repente está pegada a la astrología o está aficionada, pero si todo lo que tú dices no tiene elementos que puedan hacer que la gente aterrice con lo que le estás explicando, a la gente se le hace mucho más difícil. Entonces, siempre es importante que tu lenguaje sea sencillo, sea claro. El peor enemigo de ser auténtico, también, a nivel emocional, es la competitividad que tú tienes contigo mismo o con los demás. Tú no tienes que vivir deprimido, desesperado, por imitar a nadie, competir con nadie. Tú tienes que trabajar los dones que Dios te ha dado paso a paso. De repente, hoy día tienes una pequeña tienda de lo que sea, vamos a suponer que tú vendas abarrotas o comestibles. Ok, puedes tener una tienda, pero los clientes van a ir contigo si lo sabes escuchar, si eres organizado, si llevas todo en orden. Entonces, también es importante que revises tu redacción, que revises tus correos, que revises la forma en que contestas el teléfono. Todo esto va a hacer de ti un buen profesional o un pésimo profesional y un pésimo trabajador. Hay gente que no ha tenido muchos estudios, me refiero que hay gente que no ha llegado a la universidad, y sin embargo es empática, carismática, amable, agradable y clara. ¿Qué tienen esas personas a su favor? Sencillez, humildad, ganas de trabajar, autenticidad. Entonces, la autenticidad es algo que se nota, es algo que traspasa en la comunicación y es algo que te va a ayudar a llegar muy lejos. Los adolescentes, cuando pasan cierta etapa en la vida, imitan a todo mundo. Escuchaba hace poco a una muchacha en una reunión online y era muy difícil para mí seguirla porque me hablaba en diferentes tonos, maneras y para decirme una idea me decía antes 30 palabras y yo decía bueno, cálmate, ¿qué está pasando? Obviamente una carta astral una mala expresión tiene que ver con malos aspectos de Mercurio, Mercurio es el planeta que tiene que ver con la comunicación y la lengua en una carta astral y hay gente que probablemente ha tenido problemas de déficit de atención que no lo trató, puede haber tenido fobia social, puede haber tenido algún problema con la verbalización de las palabras y es importante que los papás que me están viendo lo tomen en cuenta, de nada sirva que sus hijitos vayan a universidades costosas si no saben hablar, si no saben ser auténticos, si no saben manejar conocimientos, si no son profundos, el gran peligro de estas generaciones que están viniendo es que hablan en monosílabos, bueno, ya, ok, sí, no, bueno, pues el mundo no se mueve de esa forma porque la comunicación es vital para poder entendernos, para poder llegar a acuerdos. Otro punto importante que anula la autenticidad es el hecho de querer atacar a la opinión pública, ¿en qué sentido? Atacarla visualmente, hay gente que es muy histriónica y hay gente que es muy rebelde pero dice, no, yo voy a fregar a todo el mundo, entonces por pose o posero en jerga puede ser poner el peor atuendo, separar los pelos de la peor forma o, imaginen ustedes el peor look, el peor look pero a propósito, entonces la consigna es me veo diferente, yo marco la diferencia, soy el gallo carioco del barrio y todos me miran porque soy diferente, pero no es auténtico porque lo finge, lo hace a propósito, se está creando un disfraz de manera que los disfraces son cosas muy plutonianas en una carta astral, los disfraces van a hacer que tú pierdas credibilidad, tú vas a encontrar muchos jefes disfrazados, esos que llevan con el maletincito, con el mentón levantado, que no saludan a nadie, eso se llama soberbia, así como vas a encontrar a otras personas que miran por el hombro o vas a encontrar a otras chicas que de repente quieren parecer modelitos y tienen unas actitudes porque hay chicas que son encantadoras y son modelos y tienen un trabajo lindo, pero el disfuerzo, todo lo que suene a disfuerzo no tiene que ver con lo auténtico, ¿qué es disfuerzo? Malos tonos, malas miradas, torceduras de boca, pésimo lenguaje no verbal en el rostro, te di unos tips de autenticidad, tienes mi libro Miénteme si Puedes que te puede ayudar muchísimo y si tú eres una persona que es tímido, tímida, que no maneja los temores, que tienes todo el tiempo temor que te estén juzgando y de repente por ahí te, es una habilidad, ¿no? Me contaba una chica y me decía Rosa María, yo aprendí a leer oráculos, yo leo las hojas de té, pero yo no me atrevo, yo tengo vergüenza y yo les digo, pues estás perdiendo trabajo, hay mucha gente que tiene habilidades perceptivas y la puede usar, pero la verdadera persona que te dice algo perceptivo no te va a decir yo siento, yo creo, no, mira aquí yo estoy percibiendo esto, esto es así, 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 en lo laboral, tal, 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 claridad, entonces lo que le falta a muchos profesionales es claridad y también no solamente a profesionales de cualquier carrera, educación, medios de comunicación, entonces si ustedes comienzan a trabajar en su autenticidad, su lenguaje corporal y su expresión verbal va a mejorar muchísimo, los dejo reflexionando, pensando, deberían leer los cuadernos de Luis Jaime Cisneros, a Valé de Gregorizacó, hace mucho tiempo un libro sobre dequeísmos, lean todo, todo lo que puedan sobre lingüística, lean todo lo que puedan sobre cómo mejorar la expresión, y otro punto importante, cuando ustedes estén hablando con alguien, con su jefe, o ante un video, o donde sea, piensen que en ese momento lo que tienen que hacer es solucionar problemas, lo que tienen que hacer es dar, dar, y cuando uno da, es auténtico, cuando uno finge dar, no es auténtico, entonces todo el lenguaje corporal es súper rarito, no es súper extraño, vamos a ver que si vienen las elecciones, me muero como ustedes por ver esa cara de candidatos, y también que todos juntos comencemos a analizar ese lenguaje corporal, vayan consiguiendo mi libro, miénteme si puedes, para que apenas empiece ese proceso de candidaturas, juntos podamos ver en redes lo que está pasando, los dejo reflexionando, ya saben que todos mis libros están en la plataforma ebook, los tienen a la mano, y cuídense mucho, marquen la distancia social, revisan los videos de tránsitos astrales que he subido esta semana, y por favor, me cuiden a los ancianos, paciencia, y si pueden, siempre recuerden que deben cuidar su salud mental, sus ojitos, deben tratar de tener un geriata de cabecera, o consultar a alguien, no dejen abandonados a sus ancianos, no imaginen que son iguales a cierta edad, el sistema cognitivo va cambiando, a veces les cuesta escuchar, entender, tienen problemas de sordera, a veces no pueden dormir, a veces tienen temores, se vuelven como niños, y si en algún momento fuiste niño, y ese adulto mayor te cuidó, hoy, tú debes toda tu gratitud al respecto, todo tu amor, y tienes esa prueba de fe en el camino, porque un buen hijo y un buen nieto es una buena persona, y una buena persona es alguien que siempre está conectado con Dios, y su camino está bendecido, ok, se me cuidan muchísimo, que tengan una linda semana, bye bye. Sous-titrage ST' 501